Hay González Altos, González Pequeños Hay Zambranos Flacos, Zambranos Rellenos Y aunque a uno le haya salido menos billete en el mes Todos son puntuales, gracias Gracias, gracias a todas las familias del Ecuador Por confiar siempre en tu banco, banco aquí Donde pagan todos los servicios Como dicen los Andrade, cerquisísima nomás Este es tu banco, banco